Prepárate para un largo sueño en tu vida Este es un viaje con un largo camino Y las manos bien arriba haciendo pal Pal Y no se escucha Para todas las misioneras Con amor aquí está Que se venga Crece en los sueños todo lo que es bello hay ilusión Y está por las noches que cuando amanezca serás mujer Quinceañera Hay quinceañera Tiene la sonrisa de un ángel Y a un flor unero por las noches Para que amanezca más bonita Hay quinceañera Sueña más hermoso de todo ángel Sueña, sueña, sueña quinceañera Y cuando despiste ya serás mujer Arriba DJ Arriba DJ ¡Vinceañera! Crece en todo lo que te dicen Que se venga Crece en los sueños todo lo que es bello hay ilusión Y esta por las noches es cuando amanezca serás mujer Quinceañera, ay quinceañera Tiene la sonrisa de un ángel Y a un camionero por las noches Para que amanezca más bonita Ay quinceañera Sueño más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera Y cuando despiste ya serás mujer Vamos con las manos aquí en arriba haciendo palmas Vamos con las manos aquí en arriba haciendo palmas Ey, 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 ey Póngale dice Dale, dale a la tumba, Julio Escucha los peores discos en nuestro canal de Youtube RMXDiscos3 ¿Cómo quieres amanecer? Con el hombre que no quieres Yo no puedo comprar tu amor Si es dinero lo que quieres Yo no quiero ya comprender Si ahora me quieres tú Yo no quiero ya comprender Si ahora me quieres tú ¡Tú! Como quieres amanecer Con el hombre que no quieres Yo no quiero comprar tu amor Si es dinero lo que quieres Yo no quiero ya comprender Si ahora me quieres tú Yo no quiero ya comprender Si ahora me quieres tú ¡Tú! ¡Y las palmas dónde están! ¡Pap! 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 Palma Saré, ahí va Palma Saré, ahí va Palma Saré, ahí va Así 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 Me contaron que te han dicho, con cara de enamorado Te he grabado, cosas que a ti te gustaban Es que ya no quiero verte, ya no quiero ni mirarte Por las cosas que dijeron, es mejor dejar de amarte Tú, tú, dices que me quieres, sí, ya, no por otro no eres, ya, no, quiero tu cariño Ven, ya, me haces como un niño Tú, tú, dices que me quieres, sí, ya, no por otro no eres, ya, no, quiero tu cariño Ven, ya, me haces como un niño Pal, vos, ahora, ahí va Pal, vos, ahora, ya, ya, ya Guapale Esa negra no tiene nombre Dices que me quieres, sí, ya, no por otro no eres, ya, no, quiero tu cariño Ven, ya, me haces como un niño Tú, 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 dices que me quieres, sí, ya, no, por otro no eres, ya, no, quiero tu cariño Ven, ya, me haces como un niño Ven, ya, me haces como un niño Música Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Que es lo que me está pasando, no es normal ni cualquier cosa ¿Será que te estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para ti preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que te estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para ti preguntarte si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios besar, tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará y al tiempo lo dirá, no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar, tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará y al tiempo lo dirá, no estabas engañada Sí, 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 oh, yeah Y así nos va ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Tres, dos, uno! ¡Pixa! Para todas las caprichosas ¡Pixa! ¡Tres, dos, uno! ¡Pixa! Te está volviendo loco con tus caprichitos Te está volviendo loco tu forma de cual Te pasa lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Te está volviendo loco con tus caprichitos Te está volviendo loco tu forma de cual Te pasa lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más ¡Caprichosa! Deja de pelearme como un niño y aprovecha los momentos De tratar de amarme un poco más Caprichosa Piensa muy bien lo que estás haciendo porque yo no lo merezco Y tú sabes bien que eso es verdad Tus caprichos me van, me van a matar Tus caprichos me van, me van a matar Tus caprichos me van Tus caprichos me van, me van a matar ¡Adiós! 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 Mi corazón Mi corazón puede ser muy alegre ¡Adiós! Mi corazón no es de piedra ni madera Si él te padece igualito que cualquiera Mi corazón no es de piedra ni madera Sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera Si él te padece igualito que cualquiera Linda muñetita de mi corazón, eres más bonita que una bella flor Me tienes lequito con tu gran amor, por eso te he cantado mi linda canción Tus suaves cabellos como cerazón, tus ojos tan bellos brillan como el sol Su cuerpo bonito causan mi acción, tus dulces besitos caramelo son Pareces una princesa, todito de ti es belleza Tan tierna, tan delicada, por siempre serás mi amada Linda muñetita de mi corazón, eres más bonita que una bella flor Me tienes lequito con tu gran amor, por eso te he cantado mi linda canción Tus suaves cabellos como cerazón, tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito causan mi acción, tus dulces besitos caramelo son Pareces una princesa, todito de ti es belleza Tan tierna, tan delicada, por siempre serás mi amada Escucha toda la música en RMX Discos 3, nuestro canal de Youtube Las horas más lindas, las paso contigo, si No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste, a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme la luna, te la bajaré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Una vez me quedé, ahí dormido en la playa Y así yo soñé, que del cielo bajaba Un encambre de estrellas, y la luna plateada Y las olas del mar, con su luz salpicaba Sobre el mar viví sé, viví sé una cumbia Que al sonar de tambores, sobre el agua giraba Las parejas de estrellas, con esperma llevaban Carrusel de colores, parecían la cumbia Y de pronto surgió, una reina esperada Era Marta la reina, que mi mente soñaba A sus pies y la luna, las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta, las palmeras cantaban Era Marta la reina, que mi mente soñaba Carrusel de colores, parecían la cumbia ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Vamos de reina, Bolívar! 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 Cris, crissy modeló, al bailar En una prueba de cumbia Cris, crissy comienza a bailar A ritmo de bongo y tumba Reysi, Reysi, Reysi Baila cumbia nena, cumbia de mi tierra Baila cumbia nena, cumbia de mi tierra Baila, baila cumbia nena, báilala con tu pollera Mueve tu pollera negra, que prendas mechón y velas Baila, baila cumbia nena, báilala con tu pollera Mueve tu pollera negra, que prendas mechón y velas Mueve tu pollera, baila cumbia nena, báilala con tu pollera Humildemente Mueve tu pollera, baila cumbia nena, báilala con tu pollera Era perderte, era perderte Ahora dices regresar, hoy quien de ti se ha burlado Y no piensas tú volver, hoy a mi lado Tú me has dejado Fueron aquellas promesas, me rompiste el corazón Fueron aquellas promesas, como vivo sin tu amor Fueron aquellas promesas, solo he quedado yo Fueron aquellas promesas, solo y sin tu amor Cumbia, 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 cumbia Ahora con fuerza las palmas al río Pa, las palmas, pa Pa, las palmas, pa Come on Dice Un choque de fomejas, cae las esprujas, retorno de la oscuridad Pa, una nace el cielo, nadie entiende nada, pero que si se verá Pa, se fueron las dunas, solo quedó una, una de una de verdad Que con su reflejo, que con su gran brillo, el mundo iluminará Iluminará, iluminará, iluminará la nueva Iluminará Con más amor, esto es, la luna Dice Un choque de fomejas, cae las esprujas, retorno de la oscuridad Pa, una nace el cielo, nadie entiende nada, pero que si se verá Pa, se fueron las dunas, solo quedó una, una de una de verdad Que con su reflejo, que con su gran brillo, el mundo iluminará Iluminará, 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 iluminará la nueva Ahora con fuerza, las palmas arriba Pa, las palmas, pa, las palmas, un, dos, tres, con fuerza Iluminará, su velodilá, su merina Con más amor, herbal Azul Si sales a caminar, si sales a caminar Seguro te emborrachas, seguro te emborrachas Recorriendo los boliches, recorriendo los boliches Mis penas quiero olvidar, mis penas quiero olvidar Un licor y una cerveza, me ponía de la cabeza Un licor y una cerveza, me ponía de la cabeza Un licor y una cerveza, me ponía de la cabeza Te amo Te amo Nunca te dejaré Te siento Muy dentro de mi ser Tú eres Más dulce que la miel Tan bella Como el amanecer Te amo Tan bella Como el amanecer Y las manos arriba Haciendo Pal 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 Un Dos Tres Póngale DJ 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 Muove la cintura con sus manos a la derecha y a rodar Vole a ver, com'a la ver Fíjate compadre, la cadera de la güera se alonde Vole a ver, com'a la ver Y las manos arriba, haciendo pal Arriba DJ Ya la coña comenzó, hay que mover los pies Pero mire que llegó, la güera está en lo que Al ritmo de esta coña la güera está bailando Hay que sabroso bailar con todo está mirando Con un padre no da todo, ella mueve la cintura Me nota que esta güera deslobra esa rosura Con padre Juan, como la ve Y las manos arriba haciendo pal, pal, pal Arriba DJ RMX Discos 3 Nuestro canal de Youtube Más música Que se venga Te grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mis polleras amarillas Te grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mis polleras amarillas A todos los vuelvo locos con mis polleras amarillas A todos los vuelvo locos con mis polleras amarillas Ponga lo DJ Ponga lo DJ Que se venga Te grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mis polleras amarillas Te grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mis polleras amarillas A todos los vuelvo locos con mis polleras amarillas A todos los vuelvo locos con mis polleras amarillas A todos los vuelvo locos con mis polleras amarillas Tal vez yo no vuelvo loco mamá Un poco de la camisa Un pasito para acá, un pasito para allá Moviendo mi cintura, moviéndose y para Un pasito para acá, un pasito para allá Moviendo mi cintura, moviéndose y para Música Música ¿Quién te dijo que mi cuenta Tiene que estar siempre abierta ¿Quién te dijo que mi cuenta Tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres Y yo solita despierta Vas y vienes cuando quieres Y yo solita despierta Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta para que aprendas ¡Corre de estebar la puerta para que aprendas a la puerta! ¡Folita! ¡Te cerraré la puerta! ¡Folita! ¡Tiene que estar siempre abierta! Y seguimos con esta cumbia ¡Cumbia! ¡Cumbia! Que bonita mi chiquita, tiene cuerpo de muñeca Sus un poco atinadito, su boquita me enojece Me da ganas de abrazarla, me da ganas de besarla Me da ganas de abrazarla, me da ganas de besarla Que bonita mi chiquita, tiene cuerpo de muñeca Sus un poco atinadito, su boquita me enojece Me da ganas de abrazarla, me da ganas de besarla Me da ganas de abrazarla, me da ganas de besarla ¿Qué pasó, amorcito? ¿Qué pasó? ¿Alguien te quiere enamorar? Dime que yo soy tu amor Te quiero ¿Qué pasó, amorcito? ¿Qué pasó? ¿Alguien te quiere enamorar? Dime que yo soy tu amor Te quiero Música Dame, 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 dame un besito Dame un beso, por favor Que quiero besar esa boquita Y sentirme dueño de tu amor Dame, dame, dame tu cariño Dame tu cuerpo y tu calor Quiero estar contigo para siempre Y sentirme dueño de tu amor Dame la pasión de tu corazón Ven que quiero estar contigo Dame la pasión de tu corazón Dame tu aliento y calor Palmas, 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 palmas ¡Gracias! ¡Gracias! Pero tú no me escuchabas y mataste nuestro amor Y hoy quieres volver, yo lo sé para qué Ya no quiero tu amor, no te puedo querer Hoy quieres volver, yo lo sé para qué Ya no quiero tu amor, no te puedo querer Palmas, 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 palmas ¡Vamos allá, v sales! ¡Vamos allá, v sales! ¡Vamos allá, v sales! ¡Que siga, que siga, que siga! Hoy, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo, no sé estar sin ti Te amo ¡Vay más arriba! ¡Vay más arriba! ¡Vay más arriba! Este tema Adaptado a nuestro estilo Se lo queremos dedicar Al Cholo A Ferrucci Y a toda la gente del Perú De parte de los Amores como un lucho Quedan ya muy pocos En cielo caen estrellas Sin oír deseos Deshojar una rosa Y haz cosa de tontos Aquí no interesan Ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un derecho Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Jamás ¡Vay más arriba! ¡Vay más arriba! Solo amor Es lo que tengo para ti Pero tú No quieres creer en mí Yo no sé Por qué dudas de lo que siento Sabes tú Que yo por ti no estoy muriendo Déjame decirte Una vez más que tú Te gusta burlarte De los demás siempre tú De los demás siempre tú ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, 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 dale! Que el amor es bello, no pierdas esta vez Déjame hablar de mujer Porque sin ti voy a enloquecer Trata mujer de entender Que el amor es bello, no pierdas esta vez No, no Escucha los mejores discos En nuestro canal de Youtube RMX Discos 3 Y las manos bien arriba haciendo pal Pal, pal, pal Con fuerza Arriba DJ Más 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 Yo no puedo más fingir que no estoy enamorado De tu boca y tu nariz, de tus ojos asurados Son tantos los motivos que me atraen de ti Tu manera de ser y hacer lo que sé Ha pasado más de un mes y en ti ya he notado Te gusta hacer sufrir a lo mejor que está a tu lado Ya no puedo entender por qué quieres burlarte de mí Si alguien te engaño, pues olvídate Olvídate de tu pasado tan triste Olvídate para amar tu y yo Olvídate de lo que tanto sufriste Olvídate de lo pido por favor Vamos con la palma hasta arriba Vamos con la palma hasta arriba Y ahora yo te digo Palma hasta arriba Me trataste como un loco Qué visiones yo veía Por el que yo me daba cuenta Que por mí nada sentías Y que yo me perseguía Sonriéndome decías Por el que ni te dabas cuenta Que por dentro me moría Te dedico a mi propio suco Cuando ni te imaginaba Si en su brazo tú estabas con mi vida terminada Te dedico a mi propio suco Cuando ni te imaginaba Si en su brazo tú estabas con mi vida terminada Te dedico a mi propio suco Cuando ni te imaginaba Si en su brazo tú estabas con mi vida terminada Te dedico a mi propio suco Cuando ni te imaginaba Si en su brazo tú estabas con mi vida terminada Vamos con la palma hasta arriba Vamos con la palma hasta arriba Una copita más Amigo, no sé, una copita más Como para olvidar A la mujer que me ha pagado mal Una copita más Amigo, no sé, una copita más Como para olvidar A la mujer que me ha pagado mal Me engañó, me lastimó Pero no la puedo dejar de querer Me engañó, me lastimó Dime lo que debo hacer Ahí va Mis ojos están llorando, llorando Porque yo la sigo amando, amando Mis ojos están llorando, llorando Porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Porque yo la sigo amando, amando Viene arriba las palmitas Palmitas, palmitas Viene arriba las palmitas Ahí va Una copita más Amigo, no sé, una copita más Como para olvidar A la mujer que me ha pagado mal Una copita más Amigo, no sé, una copita más Como para olvidar A la mujer que me ha pagado mal Me engañó, me lastimó Pero no la puedo dejar de querer Me engañó, me lastimó Dime lo que debo hacer Ahí va Mis ojos están llorando, llorando Porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Porque yo la sigo amando, amando Mis ojos están llorando, llorando Porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Porque yo la sigo amando, amando Todos los bonitos con los bastos arriba, bastos arriba Todo está laca, todo está laca Todos los bonitos con los bastos arriba, bastos arriba Todo está laca, todo está laca Uno, todo está laca Dos, todo está laca Tres, y ahora ¡Vamos carajo! ¡Vamos carajo! Lola, Lola Todos los bonitos con los bastos arriba, bastos arriba Todo está laca Todo está laca Dicen que un hombre no debe llorar por una mujer Sin embargo yo estoy llorando por su querer porque ella se fue Ya no sé qué hacer, no recito más Mi vida sin sus besos y su amor no tiene sentido Si yo soy su hombre ya mi mujer, por eso le pido a Dios que le haga comprender Y yo, aún la sigo amando Solo, muy solo yo estoy pensando en su amor, en su querer Solo, muy solo yo estoy pensando en su amor, en su querer Solo, muy solo yo estoy pensando en su amor, en su querer Todos los bonitos con los bastos arriba, bastos arriba Todo está laca, todo está laca ¿Y las chicas solteras dónde están? ¿Dónde? ¿Y las chicas solteras dónde están? ¿Dónde? ¿Cómo quién? ¡Como vos! ¡Como vos! ¡Como vos! La plantita se muere, es porque nunca la retaron Así como ella se muere, nuestro amor se ha marchicado Si no supiste amarme, no eres sincera ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Me equivocaste el camino, si mi ser era tu destino No te lamentes y con el tiempo sentí la ausencia de mi cariño Ya de tu promesa no queda nada, tú te has burlado No soy un niño No te lamentes y con el tiempo sentí la ausencia de mi cariño Ya de tu promesa no queda nada, tú te has burlado No soy un niño La plantita se muere, es porque nunca la retaron Así como ella se muere, nuestro amor se ha marchicado Si no supiste amarme, no eres sincera ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Me equivocaste el camino, si mi ser era tu destino No te lamentes y con el tiempo sentí la ausencia de mi cariño Ya de tu promesa no queda nada, tú te has burlado No te lamentes y las hijas solteadas de cantores Como bien, como vos Como vos, como vos, como vos, como vos Arriba tu cheque Escucha toda la música en RMX Ticos 3, nuestro canal de YouTube Siempre serás, serás y nada podrás cambiar, verás Siempre serás, serás, serás la otra Fuiste la ganadora La vida te sonreía Las penas no te angustiaban Y de todo te reía Fue así que te acostumbraste A nuestros corazones El tiempo ya fue pasando Y no entendí las razones Un día llegó a tu mundo Alguien que no le importó Arrán trate por el piso Y todo se derrumbó Siempre serás, serás, serás Y nada podrás cambiar, verás Siempre serás, serás, serás la otra Siempre serás, 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 serás la otra Con el gran amor, la tristeza te llegó Me diste tu la razón Me entregaste el corazón Que el hombre no estaba libre Fue tarde en enterarte Que mucho amaba su vida Y nada podía darte Oculto teniendo a ver Oculto teniendo a vivir A nadie puedes contar Tu mucho quieres pedir Siempre serás, serás, serás Y nada podrás cambiar, verás Siempre serás, serás, serás la otra Doctor Sai DJ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!